qué tal amigos de la otra tv inmunotech llega a bolivia con el producto inmunocal coméntenos a ver lo más importante cuál es el efecto que causa este producto en la salud de la persona en el organismo excelente bueno nuestra proteína inmunocal con nuestra empresa inmunotech es un producto canadiense bien el inmunocal sube el sistema inmunológico es decir nuestro glutatión por el cual estamos vivos al subir su sistema inmunológico podemos contrarrestar cualquier tipo de enfermedad no es que no nos vamos a morir claro que sí pero tenemos que tener un sistema inmunológico alto porque por el medio ambiente por la contaminación por todos estos virus que nos están arropando verdad entonces nuestro sistema inmunológico es algo que tenemos que tenerlo fuerte en nuestro organismo es decir que tenemos fortalecido el sistema inmunológico la glutatión puede actuar ante cualquier enfermedad crónica claro que sí porque es un regenerador celular estamos hechos de trillones de células bueno de dónde es este producto de cuánto estamos hablando el precio bueno este producto es canadiense bien este producto está en todos los médicos de eeuu está en el cipier tiene más de 70 patentes es decir que es un producto de alta calidad un producto con aval científico lo que estamos trayendo a bolivia en un producto que está científicamente bien estudiado y en la cual se convierte en una ciencia en la cual la persona puede confiar claro es un producto 100% natural es una proteína avalado por ciencia bien bueno entonces dónde pueden pillarlo dónde puede dirigirse las personas que deseen adquirir este producto bueno la apertura de este evento de este producto va a ser en octubre la empresa como le dije anteriormente va a abrir con todo legalizado en este país los canadienses abren un país cuando está todo todo legalizado aquí esas personas son cuadrados como decimos nosotros en mi país bueno entonces para que estén atentos no hasta octubre hasta octubre para ahí ya poder conocer los puntos donde van a poder conseguir este producto es correcto